La llama del Olimpo está recluida en las alas de mármol de los dioses. El simple contacto con un hombre o un dios conlleva una muerte segura, pero el verdadero poder reside dentro. Ronda 1 Adelante Hasta me impresionas a mí. ¡Noqueo! Ronda 2 ¡A luchar! Ronda 2 ¿Sigues impresionante? ¡Noqueo! Ronda 3 ¡Va a luchar! ¡Noqueo! Ronda 4 ¡Va a luchar! Un poder incomparable está a nuestro alcance ¡Va a luchar! ¡Va a luchar! ¡Va a luchar! ¡Va a luchar!